A esta junta, por la problemática que estamos viviendo realmente en la institución misma y también las familias que están aledañas a este cauce hídrico, que apenas con 10 minutos de lluvia se inundan, se inundan las casas, ellos pierden muebles, electrodomésticos, y hoy en día más también las enfermedades que eso ocasiona, porque hay muchas criaturas, muchos niños que están bajo agua. Entonces esa es nuestra preocupación y es el pedido que estamos solicitando a la Junta Municipal que haga un estudio minucioso de la causa del por qué se está inundando rápidamente ahora este cauce hídrico. Hoy día también está afectando a la institución. Este año está afectando a la institución con apenas, como le estuve mencionando, 10 minutos de lluvia ya nos inundamos directamente. Entran en 7 aulas, entran. La lluvia aproximadamente 10 a 15 metros. ¿Cuántos niños, alumnos aproximadamente son los afectados? Alumnos, 276 alumnos afectados, familias, más de 200 familias afectadas. Y realmente es una necesidad urgente que se haga una investigación en la zona y que se vea que dar posible solución, una respuesta pronta y urgente. Acá en representación del barrio Cruzo Francisco y barrio San Blas es una problemática que estamos sufriendo aproximadamente hace 5 meses que 10 minutos de lluvia y nos inundamos. Todas las familias de ese barrio estamos sufriendo las inundaciones y venimos a solicitar a la Junta que nos den una solución y una respuesta inmediata con relación a este problema porque anteriormente no era así nuestra zona. Y ahora con cada lluvia que se viene nos inundamos. Nos estamos o vinimos con la Comisión de Padres del Club de Tenis de Mesa, Team Guaí, a solicitar una colaboración a la Junta Municipal porque realmente tenemos un objetivo muy grande que es viajar a Bolivia. Del 19 al 28 de mayo necesitamos la suma de 7 millones de guaraníes aproximadamente para cada niño. Son 7 niños guaireños quienes han clasificado para representar como Paraguay en este sudamericano de tenis de mesa. Hay niños que ya han participado anteriormente que ya trajeron la medalla de bronce, por ejemplo, el año pasado, años anteriores en un mundial de tenis de mesa, salieron en tercer lugar. O sea, tienen muchos logros y nosotros como padres ya nos vemos con la dificultad de conseguir ese dinero. Por eso que vinimos hasta la Junta siempre somos bien recibidos, gracias a Dios. Y en esta oportunidad ellos han manifestado que van a hacer una colaboración personal y aparte una minuta de recomendación al Intendente, al Dr. Magín Benítez, de colaborar 15 millones de guaraníes para poder recaudar un poco más y poder viajar. ¿Por cuánto tiempo estarán viajando estos chicos? Del 19 al 28 de mayo, ¿verdad? La Federación Paraguaya les cubre el pasaje aéreo a dos de cada categoría. Los demás tienen que costearse pasaje aéreo, estadía, hotel, transporte. O sea, son muchísimos los gastos. En promedio 7 millones es lo que necesita cada niño, ¿verdad? Son 7 los niños guaireños de 11 quienes han clasificado para representar a Paraguay.